Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ali. Muchas gracias por estar en mi canal el día de hoy. ¿Estás listo para que juntos preparemos la comida el día de hoy? Hoy prepararemos estas deliciosas papas con chile poblano. Esta comida es súper fácil de preparar, es muy económica y muy rendidora. Manos a la obra, vamos a comenzar. Agarra lápiz y papel y anota los ingredientes que vas a necesitar. Necesitarás 5 papas, es un aproximado de medio kilo o una libra. 3 chiles poblanos grandes, 2 chiles jalapeños y la mitad de una cebolla blanca mediana. 3 jitomates roma chicos, 1 cubo de nor con sabor a caldo de pollo. Y por último vas a necesitar 250 gramos de queso panela, en su equivalencia es media libra. 4 chiles jalapeños y la mitad de una cebolla. Los chiles poblanos y también los jitomates. A mí me gusta poner a tatemar los jitomates sobre un trozo de papel aluminio para evitar que se ensucie mi comal, pero esto es solamente una opción. Voltealos constantemente para que se tatemen bien. Este proceso te tomará aproximadamente 10 minutos. Mientras los chiles se están tatemando, voy a cortar las papas. Después de lavarlas, quítales la cascarita. Una vez que pelaste las papas, córtalas en trozos chicos. Te daré un dato, entre más chicos corta los trozos de las papas, más pronto se cocinarán. Después de cortar las papas, ponlas dentro de un recipiente y agrega las aguas hasta cubrirlas. De esta manera evitarás que se oscurezcan. Cuando las papas se oscurecen, cambian completamente su sabor. Y también sus nutrientes. Una parte de la media cebolla la cortamos en julianas y reservamos un trozo para el momento de preparar la salsa que vamos a agregar a las papas. Conforme se van tatemando los chiles, ponlos dentro de una bolsa de plástico, ciérrala completamente y déjalos reposar por 15 minutos. Durante este tiempo, se despegará la piel que cubre los chiles y será más fácil quitarla. Los jitomates no es necesario ponerlos dentro de la bolsa de plástico. Pon a freír en un poco de aceite el trozo de cebolla y dos dientes de ajo chicos. Fríe moviendo constantemente por aproximadamente un minuto y resérvalos. En el mismo aceite que freíste la cebolla y el ajo, fríe las papas que cortaste con anterioridad. Fríelas por aproximadamente 3 minutos moviendo constantemente. Mientras las papas terminan de freírse, voy a terminar de quitar la piel a los chiles. Estos ya son los últimos, yo ya hice el resto. Quitamos las semillas y las venas de los chiles también. Después de quitarle las venas y las semillas, los cortamos en rajas y los reservamos. Ahorita es el tiempo perfecto de agregar la cebolla. El queso panela también debes cortarlo en trozos chicos. Agrega sal al gusto. Un ingrediente opcional que puedes agregar a esta receta también es pimienta negra molida, también al gusto por supuesto. Agrega las rajas de chile poblano y cocina por 2 minutos más antes de agregar la salsa. Para preparar la salsa debes poner dentro de la licuadora los jitomates que asaste. Los dos dientes de ajo y la cebolla, un cubo de nor con sabor a caldo de pollo, una taza de agua y muélelos a velocidad baja por aproximadamente un minuto. Agrega solo un poco de las rajas de chile poblano y chile jalapeño, una taza más de agua y muélelos por 30 segundos. Agrega la salsa y cocina a fuego lento por 5 minutos. 5 minutos después agrega el queso panela, cocina por 5 minutos más a fuego lento y estarán listas. Esta cocina ya huele súper delicioso, la comida ya está lista. Ojalá que te haya gustado mi receta, por favor ayúdame a compartirla, déjame tus comentarios o tus sugerencias, aquí en mi canal siempre son bienvenidos. Deseo que pases un excelente fin de semana, Dios te bendiga. Si gustas puedes quedarte al final de mi video para escuchar la palabra del día. Gracias por quedarte al final de mi video para escuchar la palabra del día. Hoy quiero compartirte el significado de una palabra muy pequeña pero con un gran significado, la fe. La fe es tener la certeza de lo que estás esperando, tener la convicción de lo que no puedes ver. Tener fe es creer con todo tu corazón que habrá algo mejor por venir, algo que está fuera de tu alcance, fuera de tus posibilidades. Cuando tu mente, la razón y la realidad te agobian. Cuando creas que ya no hay esperanza, cuando creas que todo está perdido. Cuando los problemas o la enfermedad te digan ríndete, no hay salida, todo se acabó. Dios dice en su palabra, venir a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les daré descanso, yo les daré paz. Él sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo milagros. Dios es fiel a su palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Que pases un excelente fin de semana.